de hoy es mencionarles que estamos juntos, que estamos unidos los tres niveles de gobierno, el gobierno federal encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el gobierno estatal encabezado por nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes y por cada uno de los presidentes municipales del estado de Puebla. Que estamos juntos y unidos tomando decisiones a favor de la gente. Que el Bocampo Bocatépetl está en supervisión las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Que es una prioridad para el gobierno federal el establecer y determinar acciones muy precisas para salvaguardar la vida de todos los poblanos y de aquellos estados que se ven también afectados por la caída de ceniza, que son particularmente los estados de Morelos, de Tlaxcala, Estado de México y eventualmente la Ciudad de México.